En el estudio está el abogado defensor Roberto Rodríguez, abogado de los Pacos, por decir los bautizamos, que en ese momento, en el 2008-2009, estaban sirviendo a otra administración, a otro presidente municipal, y por el incumplimiento de un deber legal, el Ibai lo sancionó, y por lo visto, el viernes pasado, ya Francisco Martínez y Francisco Fuentes ya estuvieron en la cárcel. Unas horas y salieron libres a las dos de la tarde. ¿Y qué pasó? Incumplimiento de un deber legal. Por eso los metieron a la cárcel. Claro que sí. Escuché las declaraciones del consejero del Ibai y de la Procuraduría, y tienen una información errónea o no se actualizan, ya que el presupuesto de incumplimiento de un deber legal establece que sí, que algún funcionario no cumpla con una obligación que tiene. ¿Es una obligación? Si yo quiero una información, ¿la tienen que proporcionar? Claro, es una obligación. Y aceptando sin conceder que no lo hubieran entregado, faltan dos presupuestos. Uno, que se le cause un perjuicio al solicitante, que por esa información que no le fue dada, él tuviera un perjuicio. Y existe otro presupuesto, que el funcionario que no entrega la información reciba un beneficio propio o de un tercero. Y en este caso, únicamente se prueba parcialmente que ellos no entregaron la información a tiempo. Pero faltan los dos presupuestos, que no acreditan qué perjuicio sufrió el solicitante de la información, y tampoco acreditan cuál fue el beneficio que los funcionarios tuvieron en su momento, en beneficio propio o de algún tercero. Por lo tanto, no se establece un nexo causal, que el tipo penal de incumplimiento de un deber legal establece. Por lo tanto, es obligado que al vencimiento del término constitucional, se dicte un auto de libertad. Ajá. Pero probablemente por las presiones que ejerza la Procuraduría y el propio Ibai, el juez nos dictó un auto de formal prisión. Por lo tanto, si así sucediera mañana a las once de la mañana, que se vence el término, interpondremos un amparo en contra del auto de formal prisión. Ah, perfecto. Porque hay que pensar que el juez puede ceder ante las presiones, pero no nos interesa porque la justicia federal está por encima de las presiones locales. Y entonces, ¿qué sucedió con los pacos? En este caso, con Francisco Fuentes y Francisco Martínez, sí pisaron la cárcel. Sí pisaron la cárcel y salieron libres bajo fianza. Pero ahorita están trabajando, creo que en el mismo municipio. Están trabajando en este ejercicio municipal. Ya. Con la enfermera Anarilla Banda, que es la presidenta municipal. La presidenta municipal. En este momento. Y también quiero aclarar que el día de ayer le solicitamos al consejero Aguilera de Hombres. Sí. Copias certificadas del expediente que ellos tienen en el... Pero no se acordaba, ciencia cierta, ¿cuál era? Decían que del 2008 a 2009. Y sí creo que no se acuerde porque hasta este momento no nos han entregado las copias certificadas que nos van a servir como prueba en la causa penal. ¿Ustedes van a demandar entonces o qué? Nos solicitamos copias certificadas para probar que los funcionarios en su momento sí dieron contestación a la petición de información. Pero también vamos a probar que no se establece el nexo causal. Que no hay un perjuicio en contra del solicitante ni un beneficio en favor de los funcionarios, exfuncionarios municipales de aquel tiempo. Ajá. Porque si no estableces ese nexo causal, el delito no se integra. Está equivocada la Procuraduría y el IBAI al pensar que únicamente con la negación de la información se actualiza la hipótesis del delito de incumplimiento de un deber legal. ¿Y entonces qué procede? Obligadamente un auto de libertad. Y lo que el IBAI debe de hacer y la Procuraduría es pedir al Congreso del Estado que incluya un capítulo por delitos que se cometan al no dar información. Te pongo un ejemplo. Antiguamente los delitos electorales no se castigaban. ¿Por qué? Porque no estaban incluidos en el Código Penal. Hasta que se incluyen en el Código Penal un apartado especial, ya pueden ser sujetos de una sanción corporal. En este momento sucede con los delitos del IBAI. No hay, no están implícitos. El derecho mexicano es casuista. Y lo que, y únicamente aquellas conductas que estén establecidas en los códigos pueden ser sancionadas, sancionadas. Todo aquello que no esté incluido no puede ser sancionado. En este momento es obligación de la Procuraduría y del IBAI promover una reforma para que se establezcan en el Código Penal. Y de esa manera sí podrían ser sancionados. Pero en este momento, como está tipificado el delito, no se establece. No se actualiza la hipótesis. No se actualiza la hipótesis. Pero entonces, yo escuché, usted acaba de escuchar, en algunos instantes al consejero Aguilera de Hombre, que por el incumplimiento de un deber legal, sí existe el delito, entonces. Tienen la información equivocada y es una interpretación errónea del artículo. Porque no es solamente no dar la información, tiene que establecerse un perjuicio en contra del que lo solicita y un beneficio en favor de quien niega la información. Y eso lo vamos a demostrar en el término constitucional. Y si no nos hicieran caso, vamos a interponer un juicio de amparo en contra del acto de formal prisión. Porque la justicia federal... Pero ya pagó usted una fianza. ¿O sigue el proceso contra ellos? El proceso sigue. El término constitucional se vence mañana a las 11 de la mañana. Pensé que ya habían purgado su condena. Mañana a las 11 de la mañana se vence el término constitucional. El juez puede dictar un acto de libertad, un acto de formal prisión. Él puede, de acuerdo a su leal saber y entender, él podrá determinar lo que quiera. Pero en el caso de que no se digna un acto de libertad, vamos a interponer un amparo en contra del acto de formal prisión. Y la justicia federal va a dictar una sentencia en la que se demuestre que no se actualiza la hipótesis. Que equivocadamente alegan tanto la Procuraduría como los consejeros del IBAI. Bueno, ¿y esto cuándo sería? ¿O no hay un plazo, digamos? Mañana a las 11 de la mañana te podré informar qué suerte corrieron esos amigos. Perfecto. Y ya, si lo permites, posteriormente... No, sí, sí, sí. Seguimos con detenimiento esta información porque es un hecho histórico. Se ha manejado mucho el IBAI. Habló como un hecho histórico estos delitos de estas personas que usted defiende, de Francisco Martínez y también de otro Francisco Fuentes que fueron captados por este delito. Porque se negaron a dar un incumplimiento de un deber legal, otorgar la información del quien se lo pedía. El sistema jurídico mexicano es un sistema casuista. establecen los casos puntualmente y si una hipótesis no se cumple a satisfacción, el delito no se integra y me extraña de la procuraduría porque son peritos en la materia deben ser jurisconsultos para trabajar en esa área de la administración de justicia pues le damos seguimiento mañana a esto con mucho gusto, licenciado muchas gracias Roberto Rodríguez pidió venir aquí y aquí se escuchan todas las opiniones como escuchamos toda la versión del consejero Fernando Aguilera de Hombre, también escuchamos la del abogado defensor de los pacos como se les ha bautizado, que siguen trabajando por cierto en el servicio público el teocelo, bueno muchas gracias licenciado Roberto Rodríguez